Música La O La O La 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 ¡Lunes! ¡Lunes! Lunes, 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 ¿quién es hoy? ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Viernes! ¡Viernes! ¿Como antes, ahora el 4? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55. ¡Ahhh! 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 Vale. ¿Te daño? No. Ahí está. Ahí. Ahí. Ahí, tú a ver. Ahora, lo coge ahí, ¿eh? Ahí. 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 Ahí, sí, es al revés. A ver. A ver. Y acá, ven. Elena, ¿cómo vas? Bien. ¿Eh? ¿Eh? El tiempo. Los deportes. ¿Qué? Entonces, cogemos la casilla y la... ¿Sabes? ¿Ya has pasado de fase? Otra vez, mirad. Pollo. Venga, rodillas arriba. Ahí está. Venga, dejadme ni más un piscado. Ahí está. A la abajo. Ahí está. ¡Losanyos! La espécie. ¡Losanyos! Lo menos ahí está. Pocah, por favor. Siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Vuelvo a traer el campo, fútbol! ¡Lleve el camino! ¡Vamos! Empiezo el balanceo Aprovecho esa cotalón Cuando subo, aprovecho esa conjunta cuando bajo Vuelvo a la venta. 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 Vuelvo a la venta.